¡Miren el desfadre! 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 ¡Marihuana! ¡Miren el desfadre! 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 ¡Ahhh! ¡Esta es mi salvadora del mar! ¡Soy Marihuana! ¡Si me hace madre! ¡Como que no me interesa! ¡Quiero sacarme una presa! ¡Esta no me deja mi espereza! ¡Digo que me enveneo! ¡Quiero dar! ¡Que me hace madre! ¡Marihuana! ¡Que me hace madre! ¡Que me hace madre!